cómo resumir textos de forma rápida usando choler se debajo tu navegador favorito escribe choler se le das clic al primer resultado le das a star free tiene siete días gratis te registras y luego vas a empezar tu prueba gratis de siete días aquí vas a importar el documento seleccionar archivo importar y listo aquí tienes el documento puedes empezar a ver los puntos claves así no así o demás aspectos destacados